Antonio, el turco Mohamed quiere otro portero e iría por Hugo González para el siguiente torneo Apertura 2023 Hugo González podría reencontrarse con Antonio Mohamed en Pumas La llegada de Antonio Mohamed a Pumas ha ilusionado a cientos de miles de aficionados Quienes creen que el turco es el indicado para regresar con Junta Oriazul al protagonismo Que tanto ha perdido en los últimos años en la Liga MX Por lo que ya comienza a planear el siguiente torneo De acuerdo con Willy González, periodista de multimedios Una de las prioridades del estratega argentino es fichar un portero para el mercado de fichajes de verano Y parece que el elegido sería Hugo González A quien conoce muy bien de su etapa como director técnico de Rayados Hugo González se encuentra jugando con los rayos del Necaxa Sin embargo, su carta sigue perteneciendo a Rayados de Monterrey Aunque la gran ventaja para Mohamed es que su contrato está por terminar y no hay interés de renovación Sin embargo, su llegada podría generar algunos problemas en la portería Ya que Sebastián Sosa lo ha hecho muy bien desde su llegada al cuadro aria azul Además, Julio González, quien es el segundo portero del equipo No lo había hecho tan mal antes del fichaje del uruguayo En el actual torneo, Hugo González ha disputado dos encuentros Y ha tenido buenas actuaciones A pesar de que en un principio no pensaba que fuera el portero titular con la llegada de Budiño El canterano del América ha concedido 16 anotaciones Mejores números que varios porteros mexicanos Hugo González en toda su trayectoria ha jugado para cuatro equipos Como lo fueron el América, Juárez, Monterrey y actualmente el Necaxa En toda su trayectoria ha jugado un total de 279 partidos Tiene 18 tarjetas amarillas y 341 goles Sobre 72 partidos sin gol En 24.683 minutos jugados Chuka, hombre, cada vez que lo recuerdo Dale, siguiente, el turco, Antonio Mohamed ¿Ya regresó con el equipo de los Pumas? Dale Ha dirigido al América Dirigió al Morelia Dirigió al Zacatepec Dirigió a los Cholos Dirigió a los Rayados Y ahora dirige a los Pumas Los Pumas que andan hundidos ahí en el fondo de la tabla Lo presentó el doctor Miguel Mejía Barón en conferencia de prensa Y lo primero que pidió Mohamed al llegar ¿Qué crees? Pidió a manos de acero A Hugo González Para la portería hay que recordar que Mohamed lo tuvo en aquella final del 10 de diciembre ¿Te acuerdas? Le tiró Vargas y no pudo atajar los goles Hugo González lo quiere porque está a préstamo en Ecaxa Y ya se le va a acabar ese periodo a Hugo González Así es que Monterrey enfrenta a los Pumas del turco Antonio Mohamed En la jornada 17 Nos va a visitar aquí en el Estadio de los Rayados Yo creo, sinceramente, que le van a dar una ovación a Mohamed Sí, ¿verdad? Porque dijo al día de ayer cuando lo entrevistaron a Mohamed Oiga, Mohamed, ¿usted va a dirigir a los Tigres? Dijo, no, nunca Yo soy Rayado Soy Antonio y soy Rayado Muy bien, RG La Deportiva El de Pumas es hasta la 17 Este fin de semana vamos contra Tijuana ¡Suscríbete al canal!